Un ángel me cayó del cielo, miren tu cara y tu cuerpo, parece que llego a mi vida, yo no, no lo pienso, debo verlo. ¿Qué tal amigos? Le hablo a sus amigos de siempre, Gerardo Dameros de Caballo Orado, nomás para invitarlos a las instalaciones de La Perla en Zacatecas, a la entrega de premios Golden Cowboys. Ahí vamos a estar sus amigos de siempre, Caballo Orado, en donde vamos a tocar todos nuestros éxitos, como esta canción, Un ángel me cayó del cielo. ¿Cómo no? Un saludo de siempre, Gerardo Dameros de Caballo Orado. Y ahora eres tú, mi amor, mi luz. Eres tú, mi amor, la dueña de mi corazón. Y ahora eres tú, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor.